Vecinos del Canal Parque Gabriel García Márquez fueron los invitados de honor a la sembratón de árboles en las instalaciones de la nueva sede de Telemedellín. Acompañados por los miembros de la Junta Directiva y empleados del canal, sembraron 30 plantas que se comprometieron a cuidar. Nosotros como autoridad ambiental, el hecho de conservar y preservar la naturaleza y poder sembrar unos arbolitos para seguir conservando un aire puro es muy significativo. Esto demuestra el compromiso de este proyecto con la sostenibilidad ambiental, siempre ha sido un proyecto ante todo sostenible, la sede es una sede lead, o sea una sede amigable con el medio ambiente. La siembra de las nuevas especies hace parte de la exigencia del proyecto de construcción de la nueva sede para la cual se talaron 62 árboles, 40 de ellos enfermos. Al abrir sus puertas a la comunidad habrá 291 árboles nuevos. Le ponemos un corazón a las cosas que hacemos siempre, le ponemos un poquitico más de lo que tenemos que hacer, la pasión que es el ADN, el sello característico de lo que hacemos en Telemedellín. La nueva sede de Telemedellín cuenta con 28 mil metros cuadrados de zonas verdes. El proyecto que fue presentado a Planación Municipal en el 2012 y cuyas obras comenzaron el pasado primero de julio, costará 23 mil millones de pesos financiados en su totalidad por la Alcaldía de Medellín. Especialmente encuentro la segunda parte de los precios Amiga. No. No. No.